Bueno, queridos patitos, estamos a 11 de noviembre de 1942 Vamos a irnos a la segunda reunión y a un pequeño hecho llamado La invasión del régimen de Vichy Porque hemos de recordar ciertamente que en mayo del año 1940 Se establece la invasión de Francia Y que ciertamente el 16 de junio del año 1940 Se establece el final del gobierno del señor primer ministro Reynaud Con el viceprimer ministro que era Philippe Petain Que había sido durante un año embajador en Burgos En el gobierno del general Franco Y que ciertamente esa situación complicada de los franceses Como hemos hablado alguna que otra vez Hay una especie de guerra incivil Pero que permea de la guerra civil española a la francesa En esos años 36-39 En un sacudimiento que tendrá mucho que ver Con el decaimiento de la moral en 1940 Después de todos los sucesos desde la formalización de la guerra En 1 o 2 de septiembre de 1939 Con las declaraciones sucesivas del Reino Unido Y luego de Francia de guerra a los alemanes Por su invasión de Polonia Hasta ese mayo Después de los sucesos de Noruega, Dinamarca Y luego los países del Benelux Hasta llegar a Francia Con luego evidentemente Con el armisticio en Compiègne El elemento sucesorio Lo cual ciertamente es interesante Porque recordemos que técnicamente El señor general de Gaulle Pero que en ese momento no lo era Fue ascendido en el último momento Porque el propio general de Gaulle Podía haber ascendido al general Ato Por méritos de guerra Pero durante buena parte de la Primera Guerra Mundial Estuvo interno En una prisión austro-húngara Como recordamos Se pudo ver en un capítulo específico De la serie Indiana Jones El jovencito Indiana Jones En donde se ve el personaje del general de Gaulle Y que ciertamente Eso significó que no pudo ascender Por méritos de guerra Cosa que luego tuvo que hacer De manera más o menos complicada En un tortuoso camino hasta el año 1940 Con una hipótesis Que hablaba respecto a las fuerzas mecanizadas Que ya se utilizaron Con aquellos Renault A final de la Primera Guerra Mundial Pero que no pudieron tener una doctrina De combinación con las armas del ejército global Sino hasta generales como de Gaulle O como otros en Alemania Como por ejemplo la doctrina de Rommel Pero evidentemente quien las hizo Fue Guderian, Mastin Ya sabemos todo eso Ciertamente es un elemento interesante En la Segunda Guerra Mundial Y quien hizo que en cada momento Pero es que ciertamente En ese momento En junio del año 1940 Era complicado El hecho de que Este señor de Gaulle Estaba en parte En el ministerio De la guerra Como parte del gobierno Como civil Aparte de como militar Cuando establece El diálogo con los franceses El día 18 Con el espíritu del 18 de junio En el discurso radiado ¿Qué legitimidad tiene General de Gaulle Como fuerza civil Para establecer Que él es Francia? Evidentemente la legitimidad Continúa a través del primer ministro Que era Philippe Etienne Después de la dimisión Del señor Renault Que no soportó La presión De estos acomodaticios Que querían Hacer una paz Con Alemania Solo que Alemania La paz que quería Era la paz Que habían conseguido Los franceses En Compiègne Es decir Una paz que derivó En Versalles Es decir Una paz que derivara En represión Y humillación Ciertamente No podemos olvidar El hecho De que los alemanes En la primera guerra mundial Tuvieron la paz Con los rusos En Brest-Litovsk En marzo de 1918 Que humillaron A países completos En la época Del 14 al 18 Y que ciertamente No sabemos muy bien Como habría sido Una paz Exactamente De haber vencido Los alemanes En la primera guerra mundial Con lo cual Ciertamente Hay mucho lloriqueo Y mucho lagrimeo A la hora De establecer El hecho De que Versalles Fue demasiado duro Con Alemania En 1919 Y que ciertamente Esa memoria Es la que se lleva A tratar De endurecer Una paz Que en principio Los franceses Tampoco eran demasiado Amigos de los británicos Porque hemos de recordar En agosto Y ahí está El libro de Bárbara Tuchman De los cañones de agosto Para ser testigos De esa realidad En donde Frenchy Se echó en French El representante De ese cuerpo Expedicionario británico Tuvo vacilaciones Y tuvo que ser Douglas Hague Con el padrinazgo Del señor Kitchener El que Se presentó En agosto De 1914 Con una situación En que la memoria De los británicos Es mucho mayor De lo que realmente Hicieron En el terreno De combate Y que ciertamente No eran muy de fiar Porque La Intente Cordiale Es firmada en 1904 Después de haber tenido Prácticamente la guerra Al alcance de la mano En el incidente de Fashoda Con la Mission Marchand En 1898 En la zona De Sudán En Fashoda Precisamente Con la idea De los franceses De hacer un tren Longitudinal En el ámbito Africano Desde una costa A otra Desde la zona De la Somalia De francesa En Djibouti Hasta el ámbito De Senegal Y los británicos Tenían la idea De hacerlo De norte a sur Entre el Cairo Y Ciudad del Cabo Y para eso Evidentemente El Sudán Era una parte Muy importante Y desde entonces Se estableció El Sudán Anglo-Egipcio A pesar de que Egipto Evidentemente Era una parte Fundamental Del Imperio Británico Y no tenía Una independencia Sino formal Que nadie Se creía Realmente Y que ciertamente Eso significa Que los franceses Tampoco estaban Demasiado Por la labor En 1940 De creerse Las promesas De los británicos Habida cuenta De lo que había sucedido Al comienzo De la Primera Guerra Mundial Y todo lo sucedido En el abandono De sus obligaciones Para conversalles En el ámbito De las entreguerras Y dar cierta mangancha A los alemanes Para revolverse En contra De las condiciones Y tanto en cuanto Sus delegados Habían pensado Que eran unas cláusulas Demasiado gravosas Y que si se hacía Demasiado Dolor A los alemanes Estos No pasaría muy mal Y por eso Los acuerdos De Ryan Kellogg Del año 24 Las suavizaciones De Plan 2 En los años 20 Y por lo tanto Ciertamente Ahí tenemos La socavación Por parte De los ángulos Ajones De la capacidad De disuasión Para los alemanes Sobre todo Pensando Que los belgas Y los franceses Habían intentado Pagarse en especie En 1922-23 En la cuenca del Ruhr Y eso llevó A la hiperinflación Por la reacción De los alemanes Y por lo tanto Ciertamente Ahí tenemos Un momento Interesante Que tener en la memoria Para cuando Se produce El asunto En 1940 Pero es que Ciertamente Como digo El primer ministro Era El señor Philippe Tén Y Philippe Tén Reordena En base A lo que está de moda Que está de moda En Europa En esta temporadita Uy Está de moda Los gobiernos totalitarios Y dictatoriales Con lo cual Vamos a travestir Francia En un régimen Dictatorial Que cambie Sus lemas Tradicionales Republicanos Y revolucionarios Por algo Más parecido Al fascismo italiano En conjunción Con el nazismo Alemán Y que sea Más agradable Y simpático Y que sea Aliado De los alemanes Más o menos Aparentemente Y por eso Cientamente Ahí tenemos El bombardeo De los británicos A la flota francesa Que había salido De Toulon Estaba por ahí Y que Para que no cayera A ser sumada A los esfuerzos De guerra alemán Pues La unen La meten En el fondo Del mar Junto al Cangrejo Sebastián Lo cual Cientamente Hizo Dolorcito Pero Los franceses Tuvieron que Envainársela Ya los alemanes Habían echado a pique La flota Suya En 1919 En adelante En Scapa Flow Donde estaba internada Para en teoría Ser guarnecida Mientras se negociaba La paz Y que ciertamente Las cosas Se evolucionaron De manera distinta Hasta el punto De que En los años 60 Debido a que La arma nuclear Había cambiado Bastante El mundo Para poder Tener un hierro Un acero No contaminado Fueron Fueron Abajo A los fondos De Scapa Flow Para coger Material Que sería utilizado En naves Que irían al espacio A través de la NASA Una historia Bastante bien Interesante También Porque la historia Incluye estos pasajes De Elementos De la flota Alemana De la primera guerra mundial Sirven como material Para la incorporación A naves Que la NASA En los años 60 Y 70 Lanzará al espacio Para la exploración De nuestro querido Entorno cercano Y por tanto Ciertamente La conexión No solamente Los conspiranoicos Que tienen esa pared Con las chinchetas Los cables Y todo También hay cosas Que son verdad Que son parte De esta memoria histórica Lo mismo Que recordar Que en ese régimen De Vichy Que se establece En una parte Sustancial Del Estado francés Pero no La parte Del balcón Atlántico La zona De los puertos La zona Lindando También con París Que eran zonas De ocupación Zonas controladas Por los alemanes Pero había esta zona De Vichy Que en teoría Había un régimen Con Pierre Laval Como primer ministro Con Philippe Teng Como jefe de estado Salva guardando La idea De que Francia Sigue existiendo Como entidad independiente La república Francesa Pero Había la confrontación A partir de ese momento Del llamamiento Del general de Gaulle Con esa Francia En su misa La Francia En su recta La Francia combatiente Desde el Reino Unido Pero No había Esa lógica En todos Debemos mirar Entre el año 40 Y el año 42 Cuantos embajadores Había En Vichy De países ¿Quién estaba Acreditado Ante el régimen De Laval Y de Petén? ¿Quién? Mírenlo Porque se llevarán Más de una sorpresa Lo mismo Que el apoyo Mutuo De Churchill Con Mussolini Una amistad Entre Italia Y el Reino Unido Que va más allá De lo aparente Sobre todo Teniendo en cuenta Que Mussolini Como socialista Aparentemente aislacionista Pero luego evolucionó En el año 1915 16 Para apoyar La entrada de Italia En la primera guerra mundial Del lado de los iránicos Y ciertamente Apoyó Desde su periódico Luego evolucionaría En el ámbito patriótico Con la creación De los fascistas Cosa que tenemos Un trabajo hecho Sobre el nacimiento Del fascismo En este canal Evidentemente Un trabajo universitario De un servidor Que ciertamente Las cosas Siempre son Más complejas Porque Tenemos La operación Barbarroja En el año 41 Tenemos la evolución De los acontecimientos La entrada De la operación Azul Con la culminación En la derrota La operación En Stalingrado En En el comienzo Del año 43 Que ciertamente Fue un error Un error Fundamentalmente Porque los flancos Italianos Y rumanos Fueron demasiado Débiles Para contener El Elemento de envolvimiento Por parte de los soviéticos A pesar de que no era El frente Fundamental Si no era el norte Donde los alemanes Lograron retener Y el de distracción Que era hacia el sur Pues los alemanes Se vieron embolsados Como todo el mundo sabe El sexto ejército De Bonpaus Y que ciertamente Las cosas son Más o menos Como pueden parecer Y que en 1942-43 Tendremos la evolución Respecto a la operación Torch En el norte de África Tendremos el asunto Donde el almirante Darlan El asunto De que De Gaulle Trata de establecer Un marco general Donde puedan ser Asumidos Sus plantamientos Y sus postulados Tenemos dos vídeos Bien interesantes Respecto a las memorias De guerra Del general de Gaulle Que tiene tres tomos Pero los fundamentales Para el asunto De la guerra Son los dos primeros Como son El asunto De 1940-42 Que estaría vinculado Con todo esto Y es el momento Del 42 al 44 Que culmina Con ese discurso De la Francia Que se ha liberado A sí misma Ciertamente No en el ámbito militar Ni de suministro bélico Porque eso Evidentemente En el territorio continental Europeo De Francia Estaba bajo el dominio O bien de Vichy O bien de los alemanes Directamente Y cuando se produce Esta situación El 11 de noviembre De 1942 Es cuando Ya ven Que esto de Petain De Laval Y de toda esta gente Es una rémora Porque a fin de cuentas No son más que Un entorpecimiento Porque se creen Que pueden tomar Decisiones autónomas Se creen Que pueden hacer cosas Al margen del Tercer Reich ¿Cómo pueden hacer Estas cosas? Que son gente Que no entiende Que no ha querido entender Que en junio De 1940 Lo que se produce Es una rendición No un acuerdo Entre caballeros Equipotencial Entre los franceses Y los alemanes Bueno Nos salimos de la guerra Porque en el fondo No teníamos que habernos metido Son cosas que tienen Los alemanes Con los polacos ¿Qué más Nos hace a nosotros Eso Que hagan con los polacos? Si además Durante mucho tiempo No No estuvieron No estuvieron Encima de la mesa A los polacos Después de la destrucción Del ducado De Polonia Y Lituania Se olvidan ciertamente De las promesas Que hizo Napoleón A los polacos Con el ducado De Varsovia Y que podía haberse establecido En Reino De Varsovia Como se establece En la novela Distópica Respecto a la marcha De Napoleón Sobre Moscú De Girard Discaz D'Esten Del señor Expresidente De la República Francesa Que establece En una distopía Una cronía De la que hemos comentado Brevemente Hace unos días Pues ciertamente Que establece Una idea alternativa De cómo Napoleón Pudo haber sacado Provecho De esa invasión Y toma De Moscú Para provecho propio Y vencer En una conflictividad Que llevaba bastante tiempo En el ámbito europeo Pero que En Guadaljara Creo que es En la zona del Guadarrama En la época Del 1808 1814 Sobre todo En el comienzo De esa guerra de independencia Llamada por los españoles Los polacos Tuvieron presencia La caballería polaca Como lo suele recordar El señor Xavier Rius Tuvo presencia Y que En el monumento De los caídos Es decir De los Soldados De la memoria En el arco del triunfo En París Está inscrita La batalla Donde Esta gente Estos polacos Combatieron Al lado De las tropas francesas Y evidentemente Esa memoria Se habría olvidado En el 1939 1940 En donde Luego Finalmente Pues La impotencia De Francia Cuando sale De la segunda guerra mundial Pues no puede Ni siquiera Los británicos Podrán Establecer la idea Ni en Yalta Ni en Postam De que Definitivamente Tiene que haber Un régimen democrático En base al régimen Del gobierno Exiliado Londres De los polacos Olvidando Ciertamente Que también Los polacos Han estado En el ejército francés En la primera guerra mundial Con lo cual Ciertamente Son cosas Que La necesidad De la desmemoria Lo cual Ciertamente Nos lleva A ese hecho De que En 1942 Todavía tienen la idea Los franceses De Vichy De que Nosotros Somos Aliados Porque Hemos simplemente Parado la guerra En el año 40 En junio Y hemos llegado A un acuerdo A un intento Como si esto fuera Huisling Con los gruegos ¿Ven? O como si fueran Otros Llamados títeres Respecto A El ámbito Del Tercer Reich Como Por ejemplo El más citado Tal vez Mannerheim Mannerheim De Finlandia Que era un país Independiente Que era Un país Que combatía Al lado Del Tercer Reich En la misma Línea Pero no En la misma Guerra Se llama en Alemania Segunda Guerra Mundial Pero en Finlandia Se llama Guerra de continuación Respecto a la guerra De invierno De 1939 A 1940 Y que luego tendrá Una tercera parte Con la guerra de Laponia Cuando le obliguen A Finlandia A hacer la guerra Para expulsar A los alemanes De su territorio En dirección a Noruega Pero eso ciertamente Es otra historia Pero es la percepción Y la percepción De los franceses De Vichy Estaba equivocada En ese periodo Que ciertamente Como digo Reisen Quien estaba Acreditado Como embajador En Vichy Antes de este momento Del 11 de noviembre De 1942 Y que ciertamente Cambia Las circunstancias Respecto a Italia Respecto a la propia Realidad interna De Francia Al Reino Unido Al ámbito Del Mediterráneo Occidental El ámbito De Argelia La operación Torch La situación Del despeje Del liderazgo En la Francia Combatiente La posibilidad Ciertamente De Quitar La competencia Entre La llamada Francia auténtica En tanto En cuanto Como hemos dicho La sucesión Constitucional Podría ser Más Razonable Para algunos Leguleyos Respecto Al hecho De que El primer ministro En funciones Después de la dimisión De Reino En junio De 1940 Es Filipe Ten Otra cosa Es el salto De ser primer ministro A cambiar el régimen Internamente De una manera Un tanto Pintoresca Digamos Con una nueva situación Autonombrarse Jefe de Estado En que medida Hubo apropiación De la asamblea Nacional francesa Con que números Con que votaciones Todo esto En un régimen Dictatorial De represión Evidentemente Mediatizado Con el Soporte Del Tercer Reich Ahí está La circunstancia Hasta que punto Se puede catalogar De una legalización De una transición De régimen Ordenada O condicionada Por una derrota Militar Y eso significa Ciertamente Que cuando Limpian El camino A De Gaulle Voluntaria O involuntariamente Quitan Esa Fórmula Para un régimen Que podía Haber tenido Su significado Pero ya era molesto Y el 11 de noviembre De 1942 Los nazis Entran en Bichy Para Quitarlo del medio Y ocupar Efectivamente El territorio Ejercer la labor Directamente Sin intermediarios Y ya Hacer las políticas Ellos Sin que Haya ningún Francesito Que les diga Que es ni Que no Que blanco Que negro Que se crea Con más poder Con menos poder Y por supuesto Como se intenta Entender En las memorias De Gaulle Hay una lucha Para controlar Esos territorios De Francia Antes de Encarar En el 44 La operación Overlord En donde Los más interesados Posiblemente Eran los franceses Y por eso Se les permite Entrar en París Con El general Leclerc Y Que luego Leclerc Como también Delatere de Tassigny Pues tendrán Su evolución Y sus circunstancias Si es que viven O no viven Pero Cuando juramentaron Lo de la Cruz de Lorena Era llegar a Estrasburgo Y volver a ondear En esa catedral La bandera de Francia Como juramento sagrado De la rebelión Y que evidentemente Eso lo hicieron Y que ciertamente Ahí tenemos El asunto De si Hubo resistencia O no resistencia Si los franceses Se resistieron Mucho o poco Cuantos eran Hay mito En la resistencia Francesa Antes o después De la destrucción De Vichy Cambió algo La destrucción De Vichy En el ámbito De la resistencia Francesa Como Y esto también Lo tenemos comentado En el canal El partido comunista Evolucionó De estar hablando En mayo o junio Del 40 Con los alemanes De pana a pana Derivado De la amistad Entre Stalin Y Hitler Que dura Desde el 39 Hasta el año 41 Hasta el 22 De junio Del año 41 Esto también Es interesante Porque hubo Delación Y lo que se acusa De la operación Cóndor Pasó En la Europa De 1939 1941 Buscados Por el partido Comunista Cogidos Por La Alemania Nazi Y entregados A Stalin Y antifascistas Buscados Por la Alemania De Hitler Entregados Por Stalin A Hitler Entre el año 39 Y el año 41 La memoria Tiene que ser Completa Para serlo Esta colaboración De Stalin Con el nazismo Fue muy real Muchos La sintieron En sus carnes Con el apoyo De la NKVD Con la Gestapo Y los Diversos Elementos De las SS Y diversas Instituciones Militares Y policiales Del Terzer Reich Y por tanto Ciertamente Elementos como este Es interesante Respecto a Si cambia o no cambia Cuando desapareció Vichy Un día como hoy El 11 de noviembre De 1942 Y la situación Posterior En el 43 Y el 44 Para la reconstrucción De una Francia Que había desaparecido Y que había Luchado Intestinamente En una especie De queja civil Pero que No se considera Como tal Pero Que hemos dicho Alguna vez Que la queja De la Vendée A veces Se Cataloga De distinta forma Hasta que En 1885 Empieza A hablarse Con una primera Tesis Acerca de esta guerra De 1793 La propia Francia En donde No se habla mucho Ni de la guerra De la Vendée Ni del régimen De Vichy Que en buena medida Nutre En los años 70 El partido Del señor Ya Marie Le Pen Que Igual Su hija Marie Le Pen Hasta es la próxima Presidenta De Francia Vayamos a ver Lo que pasa Pero Las cosas Tienen raíces Y larga duración Y la gente Ha olvidado La colaboración De buena parte De los franceses Con el régimen Nazi A través del régimen Vichy En fin Las consecuencias Están ahí Los juicios Que se hicieron Después Están ahí Pero la memoria Debe ser duradera Y sin más Queridos patitos Es que el casco Ajur pero bat Betig el pian Adiós